¿Qué es esto? ¿Lo que hiciste? Yo supuse que como en varios idiomas, ese gesto era parte de la frase. Pues no lo es. ¿Por qué iba yo a saber eso? Siendo el maestro, es tu obligación separar tu idiosincrasia personal de la materia que empates. En serio me alegra que decidieras aprender mandarín. ¿Por qué? Porque cuando lo hables tendrás millones de personas a quienes fastidiar en lugar de a mí. Hola. Le dijiste a Leonard Sardina con sífilis. Mil disculpas, Leonard. Soy tan bueno como mi maestro. ¿Por qué estudias chino? Yo pienso que en el Palacio Shekwan han puesto pollo a la naranja como pollo a la mandarina y quiero enfrentarlos. Si fuera tú, me preocuparía más de lo que ponen como pollo. ¿Por qué?